En este momento me encuentro en Cañar, miren hacia el fondo Aquí está el terminal terrestre, justo al lado Justo aquí están algunas imágenes sobre las personas que viven aquí, son de origen Bueno, fueron invadidos por los cañaris y luego fueron conquistados por los incas Y las personas aquí hablan chicha, la mayoría hablan español también Y hay muchísimas, muchísimas personas originarias de aquí que se las encuentra obviamente, les voy a mostrar Y cerca de aquí está Engapirca, estamos a 5 minutos de la vía principal para poder visitar Engapirca Allí hay una persona que es originaria de aquí, el sombrero, la collera, el abrigo que tienen encima, la manta Y allá hay otra persona La mayoría de los nombres aquí están en chicha Estamos en el terminal terrestre y aquí las palabras están en chicha Y en español en chicha Antagua, Chayamuna, Cusca, Uenai Ucu, Marca Kuma, Ringa Kapa, Anta, La Cuna, miren Baños se dice, Hispana Ucu, Patio de Comidas, Micuna Pampa Qué bonito que está, que todo tenga nombre de chicha también Miren cuántas personas originarias de aquí, en la calle ¿Ven de Chivil? Sí ¿Ah, cómo están? Cuatro hunduelas ¿De qué son hechos? Son de maíz, de queso, de maíz pelado Riquísimo 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 Saben a maíz y el sabor a queso Este joven vende más de 20 años Chiviles aquí Y como acaba de mencionarme que se levantan más o menos a las 5 de la mañana para preparar el sí lo que ya estaba un día antes hecho que es la masa Queda lista, porque si no dice que se acelera, si la hacen en el mismo momento Y como hacen muchísimas, ¿qué tal? Esto es una deliciosa comida aquí en esta parte de la sierra del Ecuador Estamos justo al lado de uno de los pueblos que están junto a Cañar, que se llama El Cambo Y es muy transcurrido aquí porque hay muchos habitantes también Y estamos justo en el parque Este parque que han puesto un monumento de gratitud a un sacerdote, un padre Se llama Padre Neolo Estorón La gratitud es por lo que se quiere El Cambo Justo estamos al lado de una iglesia recuelta ¡Cuánto espíritu navideño aquí! ¿Es de falta de armar el arbolito de navidad? Miren como es fácil poder ver las personas originarias de aquí El traje que usan son como bastante de colores Son pavos, este es el pavo para preparar en navidad La parte de acá arriba En la noche se ha salido a alumbrar diciendo Cañar Vamos a ver pan de trigo Sí, sí, tengo Yo estaba sintiéndose la empalada con jefe Ah, ¿cómo es? 8 dólares a 6 dólares Miren como ha bajado la temperatura aquí en Cañar Está todo negrinoso Y las manos me arden de hielo Siento que está todo congelado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.